Hola, muchas gracias Gaby. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta gran ponencia. En este caso, el día de hoy vamos a hablar acerca de hepatitis gracias a Sosiem UCB Trujillo. Entonces, vamos a iniciar. Primero, tenemos el término hepatitis, ¿no es cierto? Entonces, itis viene del término de inflamación y EPA del hepatocite, en este caso nuestra célula de nuestro hígado. En el cual va a ser básicamente una reacción inflamatoria aguda en el parénquima hepático. Ahora, si se preguntan, ¿cuáles son las diversas causas que me puede provocar una hepatitis aguda? Bueno, su origen es múltiple. Entonces, tenemos infecciones, alcoholismo, fármacos, tóxicos, sustancias tóxicas, ¿no? Metabólico y autoinmune. Pero al día de hoy hemos venido a hablar acerca del origen infeccioso, principalmente vírico, o sea, por virus, que se denomina la hepatitis vírica aguda. Ahora, dentro de esos virus tenemos, por ejemplo, lo que les vi enseñar el día de hoy, que es el virus de hepatitis A, B, C y D. Aunque también existen otros, como el virus de Ipstenbar, el síntoma de valovirus, virus de herpes simple, virus de parciales zóster y el coronavirus B19. Pero, el día de hoy nos vamos a centrar en virus de la hepatitis A, B, C y D. Entonces, mayormente, ¿qué clínica puede traer estos cocientes a tu consultorio? Entre ellos tenemos un cuadro en específico, por ejemplo, un mal estado general, astenias, anorexias, también por el apetito, fiebres moderadas y síntomas gastrointestinales, ya que esos van a tener en común tanto las hepatitis A, B, C y D, que vamos a hablar a continuación. Entonces, empecemos por la epidemiología, ¿no? ¿Qué tantos de ellos pueden causarnos o qué factores nos pueden predisponer a tener alguna de esas infecciones víricas? Por ejemplo, en este caso nosotros que somos humanos, ¿no? Así como también bajas condiciones socioeconómicas, de repente mala higiene, ¿no? La hepatitis A, o también lugares cerrados, ingestión de mariscos mal cocidos, como en el caso de la hepatitis C, la homosexualidad en el caso de transmisión por vida sexual, como sucede en la hepatitis B y la hepatitis D, B y D, ¿no? Y también los viajes, ¿no? Más que todo va a depender mucho de qué hepatitis está dirigida. Entonces vamos a empezar con la hepatitis tipo A. Entre ellos, esta es la familia de picornavirus, en el cual estructuralmente podemos ver que parece de envoltura. Solamente tiene su cápside, en el cual vamos a encontrar un virus ARN lineal. En cuanto al tamaño, mide 27 nanómetros y es el único antígeno que se puede encontrar acá. Es el antígeno de la hepatitis A, recuerden, antígeno de la hepatitis A, ya que este nos va a ayudar porque obviamente nuestro cuerpo va a reaccionar, no sé si es que encuentra un antígeno que se extraña a nuestro cuerpo, va a secretar sus inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, para poder atacar ello. En el cual esas inmunoglobulinas nos van a permitir un diagnóstico de este hepatitis A. Ahora, si se preguntan, Cristina, ¿cómo me pueden transmitir este virus de la hepatitis A, no? En este caso es transmisión oral fecal. En este caso, por ejemplo, alimentos contaminados con heces contaminadas, ¿no?, que sea alimentos o también bebidas. Entonces, ¿cómo empieza todo? Como les dije, es fecal oral. Entonces, entra por vía oral, en el cual una vez que entra este alimento o agua contaminada, hay un periodo de incubación, en donde este virus va a empezar a replicarse con un promedio de 15 a 45 días. Con un promedio de 15 días mayormente, chicos, en el cual después de este va a empezar la sintomatología. Entonces, ¿qué más va a pasar? El virus tiene que replicarse, en el cual este, a través de los alimentos, va a llegar hasta nuestro intestino delgado, ¿no? Nuestro duodeno, y luego este va a pasar hacia el hígado a través de la vía hematógena, o sea, a través de la sangre. Perfecto. Una vez estando ahí, este virus, se va a empezar a replicar. Se va a multiplicar en número, un montón, un montón, en nuestros hepatocitos, específicamente en el citoplasma. Entonces, una vez que haya esa replicación, luego estos se van a excretar a través de la bilis. Y como ustedes saben, una vez que están en las bilis, esos pasan a nuestro intestino y se excretan por las heces. Y luego, otra vez, de repente, si es que no hubo una buena higiene, ¿no? De los alimentos o de agua y se contaminan por esas heces, también puede contaminar a otras personas vía fecal, oral, este virus de la hepatitis A. Perfecto, chicos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bien, es cierto, ¿no? Este creciente, ¿no? Que vas a decir, para que aparezcan los síntomas, es un periodo entre 15 a 45 días, ¿no? Bueno, una vez este periodo, van a empezar ya los síntomas, que se le conoce como el síntoma prehectérico, o sea, antes de la ictericia, ¿no? De la coloración amarilla en piel y mucosas, como se puede ver en esta imagen. Entonces, estos síntomas van a durar aproximadamente de 3 a 5 días, en el cual tenemos fiebre, porque es un proceso inflamatorio, ¿no? Nuestro hígado se encuentra inflamado, también se encuentran nuestras células reaccionan, se producen los anticuerpos contra este antígeno de la hepatitis A. Entonces, todo nuestro cuerpo se prepara, ¿no? Da sus respuestas inflamatorias, por ejemplo, en este caso la fiebre, ¿no? Así como también va a tener anorexia, ¿no? Lo que es pérdida del apetito, va a tener mialgias, náuseas, vómitos. En este caso, también vamos a tener diarreas. Asimismo, dolor abdominal y hepatomegalia, ¿no? Nuestro hígado sufre un pequeño crecimiento. Y también coluria, que son las, la orina bien cargada, ¿no? Bien colorida, se puede decir. O también acolia, en el caso del acolino, que va a ser la pérdida del color en nuestras heces. Una vez pasados estos 3 a 5 días de estos síntomas, recién va a aparecer lo que es el periodo itérico, en el cual ya ahí pueden aparecer lo que es la coloración amarilla, tanto en piel y mucosas, en el cual de eso no hay por qué preocuparse, porque este tiende a desaparecer, ¿no? Se cura espontáneamente en un 99% de los casos. Ahora, en el caso también tenemos la hepatitis A anictérica, que es mayormente frecuente en niños, ¿no? En este caso, cabe mencionar que en el caso de los niños, no se presenta tanto la fiebre, porque recuerden que un niño aún no tiene su sistema inmune completamente desarrollado, entonces no puede presentar manifestaciones inflamatorias, ¿no? Bueno, es el caso de la fiebre. Ahora, si hablamos del diagnóstico, ¿yo cómo puedo saber que este niñito, ¿no? O de repente este adulto puede tener hepatitis A? Bueno, primero que se basa siempre en la clínica, ¿no es cierto? En la clínica te vienen con fiebre, o de repente ya la encuentras en el periodo itérico, ¿no? Te vienen con los ojos amarillitos, o te vienen con dolor abdominal, astenia, ¿no? Cansancio, fatiga, y además te vienen con un antecedente, que en este caso es de repente este niño, o de repente este adulto, por ejemplo, en el caso de acá en Trujillo, a veces los estudiantes, no todos comen en sus casas, ¿no? Entonces de repente también comen afuera en la calle, y de repente ahí no hay una buena higiene por parte de los alimentos o bebidas, y también se puede ver esta contaminación fecal-oral por el virus de hepatitis A. Bueno, entonces, sumada la clínica y el antecedente, también tenemos que en las pruebas laboratoriales podemos encontrar, en el caso de un hemograma se va a encontrar el normal, pero lo que sí van a aumentar son las transaminazas, específicamente la alaminotransferasa, que van a aumentar de 20 a 40 veces, se van a elevar su valor normal de 20 a 40 veces. Asimismo también va a haber una elevación de las bilirubinas, ambas, tanto la indirecta como la directa, y la serología. En este caso, como este paciente, ya les dije, ¿no? Que el antígeno de este hepatitis A es el antígeno de la hepatitis A. Entonces nuestro cuerpo, para poder combatir, va a producir un anticuerpo. En este caso, en la fase 2 se va a encontrar la inmunoblina M, antivirus de la hepatitis A. Entonces, valores elevados de esto también nos puede indicar. Ahora, en el caso, también debemos recordar que incluso, por ejemplo, supongamos que yo me infecté, incluso yo tuve hepatitis A, les cuento. Por ejemplo, a mí me diagnosticaron mi hepatitis A, tuve la clínica, tenía patomegalia, tenía dolor abdominal, estaba con fiebre, mis ojos ligeramente, ¿no? Con entericia. Este, y yo soy una persona, pues, ¿no? Que siempre come en el calle normalmente. Entonces, este, fui a la clínica y me sacaron, en este caso, los anticuerpos IgM e IgG. Pero también que tenemos que tener en cuenta que en el caso de la, este, IgM, antivirus de la hepatitis A, se puede incluso encontrar elevado hasta los 12 meses. O sea, así tuya, así esta hepatitis A ya se haya curado, ya esto pasa después, pues, se puede encontrar elevado este inmunolulina M hasta los 12 meses. Así que, a tener en cuenta ello, ¿ok? Ahora, por otro lado, también tenemos la microscopía electrónica de los virus en las muestras de heces, pero realmente no, no se utiliza mucho. Mayormente son las transaminazas y la positividad de inmunolulina M, antivirus de hepatitis A y también la IgG. La cual, esta, cuando se encuentra la IgG elevada, también nos puede, este, nos predispone, ¿no? A que ya nuestras defensas están activadas. Es como que dicen ya, la próxima vez, la IgG dice, la próxima vez que venga un virus de la hepatitis A, lo atacamos. O sea, que una vez que te da virus de la hepatitis A, ya no te puede volver a dar. ¿Ok, chicos? Entonces, a tener claro eso, viaje caloral. Recuerden, y también que el periodo de incubación dura de 15 a 45 días y después ya te aparecen los síntomas. Ahora se preguntarán, bueno, Cristina me dice que, básicamente, el sistema inmune se encarga de eliminar, ¿no? Todas estas molestias, todo este virus. Exactamente. Así que el tratamiento va a ser conservador. Solamente se va a basar en una buena nutrición y un reposo adecuado. Tomar abundantes líquidos, ¿no? Estar siempre bien hidratado. Y no tomar bebidas alcohólicas porque, como ustedes saben, nuestro cuidado va a estar un poco inflamado. Entonces, evitar algo que lo perjudique, ¿no? Como las bebidas alcohólicas. Ahora, si en caso de llegar a sentir un poco de dolor abdominal, no hay ningún problema. Se puede tomar tu cápsula de paracetamol y no hay ningún problema, ¿no? Ahora, en cuanto al pronóstico, se preguntarán, bueno, si Cristina, si ya, pues, si estás diciendo que esta se cura espontáneamente, ¿no? No hay ningún problema. ¿En cuánto tiempo yo me puedo recuperar? Porque recuerden, a pesar de que haya desaparecido después la hidericia, la hepatomegalia, aún puede haber mialgias o también atralgias de repente o dolor muscular. Entonces, esas van a desaparecer totalmente antes de los seis meses con un periodo promedio de ocho semanas. A las ocho semanas ya empiezas a sentirte mucho mejor, ¿no? Mucho mejor el cuerpo y no tan cansado. En el caso de la hepatitis A, nunca se vuelve crónica, ¿no? Como les dije, esta se va, se va, vamos a recuperarnos antes de los seis meses con un periodo de ocho semanas. Porque de acá vamos a tener acerca de las crónicas que duran mucho más. Entonces, la prevención, si se transmite vía fecal oral, ¿qué tienes que hacer? Evitar ello, ¿no? ¿Cómo? Lavándote las manos, lavando bien los alimentos. Y en el caso de los niñitos, dándoles una subacuna, ¿no? Contra hepatitis A. Porque, como les vuelvo a mencionar, en el caso de los niños, siempre hay que tener cuidado. Y es que, como no tienen su sistema inmune bien desarrollado, esos pacientes incluso llegan a ser asintomáticos y sí pueden llegar a contagiar a más personas. Entonces, a tener en cuenta eso, colocarle su vacuna contra la hepatitis A y una buena higiene de manos. Facilito, ¿no, chicos? Hepatitis A. Ahora vamos a hablar acerca de hepatitis B. En este caso, ya se vuelve un poco más tigoso, un poco más. Se puede decir que no es tan bueno, no es tan favorable, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Entonces, tenemos que siempre, cada vez que aprendamos un nuevo virus, siempre comparar con el anterior. Por ejemplo, en el caso de la hepatitis A, la familia era del piconavirus, ¿no? En este caso, la familia es del hepatnavirus. En este caso, a diferencia de la hepatitis A, éste sí va a tener su envoltura lipoproteica. A diferencia de la A, que solamente contenía su núcleo cápside con su antígeno de hepatitis A. Pero ésta, al tener también su envoltura, en su envoltura también va a tener otros antígenos, como el antígeno de superficie de la hepatitis B. Acuérdense, la S es antígeno de superficie de la hepatitis B, que se encuentra, ¿en dónde? En su envoltura lipoproteica. Ahora, así como también tiene en su envoltura, también tiene su núcleo cápside. Entre ellos tenemos el antígeno del core de la hepatitis B. Entonces, hasta aquí tenemos dos antígenos que podemos encontrar en esos pacientes. Asimismo, a diferencia de la hepatitis A, que era una cadena de ARN, ésta es una cadena de ADN, una doble cadena de ADN, y llega a medir un poco más, ¿no?, 42 nanómetros. En cuanto a su prueba de incubación, éste sí va a ser mucho más largo, porque recuerden que la hepatitis A era de 15 a 45 días. Yo sé que respondieron en sus casos. Entonces, recuerden, en el caso de la hepatitis B va a durar un poco más, y en este caso va a durar de 40 a 180 días, y después ya se van a aparecer los síntomas. Ahora, en este caso también tenemos que, en el caso de la hepatitis B, otra vez, ¿no?, siempre marcando las diferencias. La hepatitis A solamente se queda en aguda, porque su remisión no su mejora y se daba en un promedio de ocho semanas o antes de los seis meses. Pero en el caso de la hepatitis B suele durar más de seis meses. Por lo tanto, no solamente puede ser aguda, sino también puede ser crónica, causando un hepatocarcinoma. Entonces, a tener en cuenta. Ahora, Cristina, si ya me dijiste que la hepatitis A es vía fetal oral, dime tú, ¿cómo se transmite la hepatitis B? Bueno, chicos, en este caso, la hepatitis B es mayormente por vía sanguínea, o sea, por fluidos corporales, así como también de transmisión sexual, o sea, por contacto íntimo. Entonces, ¿se va a presentar en quién? En pacientes, ¿no?, de repente, que les han post-transfusional, ¿no?, que tomaron sangre y de repente esa sangre estaba contaminada con este virus, de la hepatitis B, o también en el caso de, si es por contacto íntimo a través de relaciones sexuales sin protección. Obviamente que los practicantes, ¿no?, tengan este virus. También hay pacientes, por ejemplo, que usan bastante, ¿no?, este intravenoso, por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿no?, los drogaditos que son intravenosos, o también en menos relación por vía presentaria y en perforaciones corporales, pero mayormente por pilla sanguínea y a través de relaciones sexuales, ¿no?, sin protección. Entonces, a recordar eso. La patogenia, ¿cómo va a ser? Bueno, la entrada, ¿no?, ¿cómo va a ser la entrada? Por vía sangre o contacto, por ejemplo, en este caso por las relaciones sexuales, en el cual va a estar en contacto con las decreciones corporales en estas personas. Entonces, esto va a provocar en nuestro cuerpo una reacción inmunológica y la activación del complemento. O sea, nuestro cuerpo reacciona frente a este virus, frente a este antígeno de superficie de la hepatitis B, así como también del core, ¿no?, que se encontraba en su nucleocapsil, provocando así un proceso inflamatorio, ¿no?, una inflamación. Incluso en este caso, el virus de la hepatitis B suele ser un poco más agresivo que la hepatitis A, pasando incluso la necrosis del hepatocito. Y si es que esto no se trata, chicos, va a conllevar a una fibrosis y, por lo tanto, una cirrosis, lo cual ya se vuelve una hepatitis crónica, porque ya duraría más de seis meses y, finalmente, podía llegar incluso a cáncer de hígado. Entonces, en cuanto a la hepatitis B, siempre debes tener un buen tratamiento, ¿no?, un buen tratamiento temprano. Entonces, ¿cuáles son los síntomas, no?, en el cual yo puedo sospechar que, de repente, o tengo hepatitis B? En este caso, los síntomas para tanto para hepatitis A, B, C y D son muy similares, o sea, por no decir que son iguales, pero igual es importante recordarlos. Así que repitamos, ¿no?, la aitericia, fatiga, dolor abdominal, pérdida del apetito, náuseas, artritis, incluso también el rash, ¿no? Ahora, como les decía, este hepatitis B puede durar incluso mucho más de seis meses que no es tratada. Por lo tanto, va a haber persistencia a esos antígenos tras seis meses, incluso sin aparición de los anticuerpos, o sea, que el cuerpo no reaccionó, provocando así una hepatitis crónica persistente o también una hepatitis crónica activa. Como les decía, como dura más de seis meses, va a ser un daño mucho más prolongado, por lo tanto, va a causar mayor lesión, y si hay mayor lesión, el cuerpo reacciona y empieza el proceso de cicatrización y eso termina en cirrosis, ¿no?, cuando ya hay un aumento de cicatrización y provocando también un cáncer de hígado, una insuficiencia hepática e incluso la muerte y en estallos finales. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Cristina, cuéntame cuál es el diagnóstico. Bueno, en este caso, la infección por el virus de la hepatitis B se diagnostica por la detección del antígeno de superficie de la hepatitis B. Y ustedes recuerdan, oye, Cristina, ¿yo cómo tuve ese antígeno de superficie? Ah, porque se encontraba en dónde? En la envoltura de la membrana de nuestro virus de la hepatitis B. Y ahí se encontraban también los antígenos. Entonces, eso se va a encontrar en el diagnóstico. Cuando tú le haces su prueba, ahí vas a encontrar este antígeno. Y eso va a aparecer tanto en la infección aguda como en crónica. Entonces, ese antígeno, por lo general, va a ir a desaparecer en un lapso de unos seis meses después de la infección. Pero en el caso, si tú lo llegas a encontrar, significa que este paciente es un portador crónico de este virus de la hepatitis B. Y acá, más adelante, dentro de un medio poco más, ahí les voy a mencionar una tabla en cómo poder diferenciar o qué antígenos se van a encontrar predominantemente y cuáles no, según la etapa. Entonces, la respuesta de estos anticuerpos frente al antígeno de superficie, no de la hepatitis B, incluso puede llegar a retrasarse por varios meses, incluso después de la infección. O sea, los anticuerpos no pueden aparecer ahí inmediatamente. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando yo puedo confirmar que este paciente tiene hepatitis B? Cuando yo encuentro los anticuerpos, en este caso específicamente IgM, frente a este hepatitis B, que es el hepatitis B del core, antígeno core. Y recuerden que el core se encontraba en la núcleo capsid. Entonces, una vez que yo encuentro estos anticuerpos, específicamente IgM, anticore, ahí yo puedo confirmar que este paciente tiene una infección aguda. Entonces, este se va a presentar en el periodo de ventana. Mientras, como les decía, ¿qué cosa yo voy a encontrar cuando ya es un paciente crónico? Cuando hay presencia del antígeno de superficie de hepatitis B, y también cuando hay anticuerpos, de igual manera, del anticore, en ausencia de antígeno de superficie, perdón, de anticuerpo de superficie. O sea, en total, hay presencia de qué antígenos, presencia de antígenos en la hepatitis B de superficie, y qué anticuerpos se van a presentar el anticuerpo frente a ese antígeno de superficie, y el anticuerpo frente al antígeno, al core, que se encuentra en la núcleo capsid. Entonces, recuerden siempre bien eso, y manténganlo en su mente. Ahora, si es que hay replicación viral, activen esos pacientes, y hay una efectividad mucho elevada, o sea, ha habido un aumento de replicación de este virus, no vamos a encontrar lo que es el antígeno E de HB, que mayormente este se va a derivar, este antígeno se deriva del antígeno de la cápsida, o sea, se relaciona con el antígeno core, ¿ya chicos? Y en el cual también va a haber un aumento en la actividad de la polimerasa de ADN, la cual, esta polimerasa también se encuentra en la estructura de nuestro virus de la hepatitis B. Asimismo, ¿qué podemos encontrar de similitudes, no? Con el virus de la hepatitis A, que también va a haber un aumento elevado de las bilirubinas, así como también de las aminotransferasas de alanina, específicamente. También se le hace una biopsia a este paciente para hacer el diagnóstico. Entonces, como les decía, ¿no? Dependiendo, a ver qué, dependiendo del estado de mi paciente, porque recuerden que sea tanto aguda como crónica, entonces, ¿qué antígenos o qué anticuerpos frente a esos antígenos se pueden encontrar elevados? Entonces, miren, chicos, cuando hay una infección aguda, o sea, cuando ya pasó el, la infección aguda es cuando ya pasó su tiempo progrómico, ¿no? Desde que se instauró esta infección hasta que aparecieron los síntomas en un periodo de 40, 180 días, como les decía, que es el periodo de incubación y aparecen los síntomas, o sea, hay una infección propiamente aguda de este virus de hepatitis B, se van a encontrar este, se va a encontrar positivo, ¿no? El antígeno de superficie. ¿Y por qué se va a encontrar el antígeno de superficie? Porque va a haber un aumento de estos virus en nuestra sangre, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, hay un aumento de este antígeno de superficie. Ahora, como va a haber un aumento de este antígeno de superficie, también íbamos a encontrar lo que nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? En este caso, nuestros anticuerpos frente a ese antígeno de superficie, pero en este caso van a estar negativos, no se van a encontrar. Entonces, recuerden, cuando hay una infección aguda, sí encontramos positivo para el antígeno de superficie, pero negativo para el anticuerpo frente a este antígeno de superficie. Ahora, ¿qué es lo que sí se va a encontrar positivo? El anticuerpo frente al antígeno core, o sea, nuestro cuerpo va a reaccionar, sí va a reaccionar frente a los antígenos de la núcleo cápsula del virus del virus de la hepatitis B. Ahora, una vez pasado el tiempo, también va, como les decía, ¿no? En la literatura. Luego, este antígeno de superficie, o sea, este que se encontraba positivo, luego va a desaparecer. Entonces, una vez que, si es que eso lo encuentras negativo, ¿qué tienes que evaluar? Tienes que evaluar también los otros anticuerpos, en este caso, la IgM, que también se va a encontrar positivo, de igual manera, el anticuerpo negativo frente al antígeno de superficie. Solamente se van, o sea, prácticamente se encuentran igual, pero ya el antígeno de superficie ha desaparecido. Ahora, ¿qué pasa cuando esta infección aguda se presenta en una crónica? O sea, que durante más de seis meses ya, como se ha dado una infección crónica, acá, también se va a encontrar positivo el antígeno de superficie frente a la hepatitis B, negativo, en el caso de los anticuerpos frente al core de la hepatitis B, y se va a encontrar o bien positivo o negativo el anticuerpo frente al primero, o sea, frente al antígeno de superficie de la hepatitis B. Ahora, ¿qué pasa de repente en dos situaciones distintas? O bien, una infección antigua, o sea, que el paciente ya tuvo su tratamiento, se curó, pero igual, significa que ya ha tenido antes, o sea, una infección antigua, o sea, ya de repente hace dos años que tuvo virus de hepatitis B, o también en el caso de que, como yo sé que este paciente de repente no tiene, no tuvo una infección pasada por virus de hepatitis B, pero sí que lo vacunaron. Entonces, en este caso tenemos que tener mucho cuidado porque te puede salir negativo tanto para antígenos de superficie y también negativos para el anticuerpo frente al core de la hepatitis B. Y en el caso del anticuerpo frente al antígeno de superficie, ese sí te puede salir positivo porque tu cuerpo, si es que te están vacunando es porque te están diciendo como que, por favor, cuerpo, crea tus propias defensas, crea tu propia inmunoglobulina. Entonces, acá se quedan positivos los anticuerpos contra el antígeno de superficie para así que cuando entre ese virus de hepatitis B nuestro cuerpo ya esté avisado y pueda eliminarlo, ¿no? Por eso sirven las vacunas. Entonces, por eso que los anticuerpos contra el antígeno de superficie se van a encontrar positivos. Tener en cuenta eso. Entonces, el tratamiento se va a basar siempre en la dieta, en uso de esteroides. En este caso, el más indicado es el interferón alfa con 5 millones de unidades por litro diarias subcutánea o también el de 10 millones por 3 veces por semana. Entre otros fármacos también tenemos la amigodina, 100 miligramos al día por vio oral, adefovir, 10 miligramos al día por vio oral y el entecavir, también conocido como veraclude, de 0.5 miligramos. digamos al día por vía oral. Ahora, la prevención, de nuevo, Cristina, si me estás diciendo que la transmisión sea por sangre o también por vía sexual, para prevenirlo tengo que obviar eso, por ejemplo, o también protegerme. En este caso, un sexo seguro ya sea con las medidas preventivas ya sea el uso de condones u otras medidas para poder asegurarnos. En este caso, sería el uso de condones para evitar el contacto con los fluidos o las mucosas. Asimismo, en el caso de que trabajes en el hospital, por ejemplo, el personal hospitalario y si hay enfermedades médicos, siempre tener la vacuna contra la hepatitis B y si no es portador sano, también evitar que done sangre, que no done sangre. Así, también no compartir los artículos personales y también el inmunaje antihepatitis B, la vacunación, ya que la vacunación alcanza una eficacia del 90 al 95%. Entonces, primero, mejor prevenir que lamentar. Ahora, según la dosis, tenemos una, se van a arquear de tres dosis de vacuna para inducir una respuesta de anticuerpos protectores, o sea, que tú tengas unas buenas defensas que alcancen del 90 al 95% y así evitar las futuras complicaciones, ¿no? Como les decía, como es una enfermedad atrónica, que incluso pueda llegar a avanzar hasta cirrosis, incluso también hasta la muerte, ¿no? En algunos casos que no son tratados. Entonces, ahora, bueno, entonces vamos a repasar como les decía, ¿no? En el caso de la hepatitis A era el piconavirus, en el caso de la hepatitis B era el hepatnavirus, en el caso de la hepatitis A era la transmisión vía fecal oral, en el caso de la hepatitis B era una transmisión y sea parenteral, o sea, posándola también por contacto íntimo, por vía sexual. Recuerda también que la hepatitis A es de transmisión, o sea, el periodo hasta que se estrenen los síntomas de 15 a 45 días y la hepatitis B de 40 a 180 días. Ahora, en este caso la hepatitis C, la familia va a ser otra, es el flaviridae y en el ECA también va a contener una envoltura lipídica, pero a diferencia del virus de hepatitis B, ya no va a ser un ADN, ¿no? Este va a ser un ARN de una sola cadena. va a medir de 50 a 60 en este nanómetro y el ECA a diferencia del B, lo que se puede prevenir mediante vacuna, este no es prevenible por vacuna y la transmisión a diferencia de la B que solamente era por parenteral o biotransmisión sexual, el hepatitis B mayormente va a ser solamente por parenteral, chicos. Entonces, siempre tener en cuenta esas características que los diferencian a estos virus, ya sea A, B o C y más adelante hablaremos del D y del E. Entonces, según la epidemiología, este sí puede, la transmisión tanto madre a hijo no es frecuente, o sea, no es tanto frecuente la transmisión vertical. Recuerda, transmisión vertical es cuando es de madres a hijos. Entonces, aquí no es tan frecuente, pero sí se puede ya incluso en la saliva de un paciente con VIH, no me uso de la inmunodeficiencia humana y se ha visto relacionado con el uso de gama globulinas endovenosos. Entonces, si es que, Cristina, me estás diciendo que es por vía parenteral, o sea, mayormente por el contacto con lo que es la sangre. Entonces, ¿qué grupos de riesgo vamos a tener? Por ejemplo, pacientes que usan drogas intravenosas o también con pacientes con antecedentes de virus hepatitis C o VIH, personas promiscuas de repente que están más adelantaditos o personas que se colocan piercings y que de repente el contacto de ese piercing con la sangre, perdón, con la mucosa, con la piel puede llegar a sandrar y también contaminarse por ese medio. Y también tener cuidado en este caso del personal sanitario, o sea, el personal de los hospitales y enfermeras o médicos como se puede ver en esta imagen. Entonces, a tener en cuenta eso, virus de la hepatitis C por vía, transmisión por vía parenteral. Entonces, la prevalencia mayormente se ha visto en el 80% en adictos a drogas intravenosas y también en pacientes que son receptores a transfusiones de donadores, pero que esta sangre que ha sido donada tenga el virus de la hepatitis C positiva, o sea, que se encuentra ahí. Mientras que en menos porcentaje, en un 10%, solamente son pacientes con enfermedades crónicas o prácticas de alto riesgo o trabajadores del cuidado de la salud. Entonces, mayormente en quién se van a ver perjudicados por este virus de la hepatitis C los pacientes que usan drogas intravenosas. Ahora, en cuanto al periodo de incubación, este va a ser incluso un poquito menor, mayor que la hepatitis A, pero menor que la hepatitis B, durando un promedio de 15 a 160 días. Entonces, en esos pacientes, el 90% de esos pacientes van a resultar con anticuerpos, o sea, anticuerpos frente al virus de la hepatitis C, al cabo recién, después de 5 meses. O sea, no es que apenas presentan este antígeno en su sangre, van a aparecer los anticuerpos. A diferencia de la hepatitis A, Que la hepatitis A, una vez que tenías ese antígeno del virus de la hepatitis A, tu cuerpo reaccionaba y secretaba sus anticuerpos. En este caso, IgM, si era aguda, ¿no? Y también la IgG para protegerte después. Pero en este caso, no. Esos recién aparecen después de 5 meses. Y mayormente, como aparecen después, también va a tener mayor riesgo de que sea mucho más, este, que afecte mucho más, ¿no? Nuestro hígado, nuestros hepatocitos. Provocando así una hepatitis incidenciosa o también una hepatitis crónica. Entonces, otra diferencia, la hepatitis A solamente llegaba a ser aguda, mientras que la B y C tienden a ser crónicas, chicos. De igual manera, al igual que la hepatitis B, también puede provocar cirrosis y también hepatocorcinoma al cabo de 5 a 10 años. Y es una de las cosas más importantes del trasplante de hígado en los Estados Unidos. El tratamiento es carísimo en este caso. Entonces, los síntomas, de igual manera, ¿no? Igual que los que se presentaron tanto en hepatitis A y B, pero en la K van a tener una menor incidencia en la ictericia, solamente llegando a un 20 a 30%. Y además, que estos son asintomáticos. La mayoría son asintomáticos o también tienen síntomas muy leves y con lo cual es ya de un 20 a 30% tienen ictericia y de un 10 a 20% tienen síntomas inespecíficos como métrica general, anorexia y dolor abdominal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo recién reaccionó después de cinco meses, ¿no? Ya provocan toda la asintomatología, todo el malestar en esos pacientes después de cinco meses. Entonces, por eso que al principio son asintomáticos, recuerden eso, asintomáticos. O si es que son asintomáticos, muy levemente. Entonces, el diagnóstico en la fase aguda va a ser asintomático pero en el caso de tu paciente te venga, ¿no? Con toda la, con toda la, con toda la clínica, pero levemente realizarse el su, realizar la subbiopsia hepática, sobre todo, este, incluso si es que es un, un paciente en grupo de riesgo, por ejemplo, un paciente que tiene, que consuma drogas intravenosas, un paciente inmunodeprimido, un paciente de repente en hemodiálisis también crónica, realizarle su hepatograma o su ELISA o su PR, o su PCR en sangre, ¿no? Que es lo más ideal en estos pacientes. Ahora, si bien es cierto, yo dije que la B y la C tienden a ser crónicas, por lo tanto, si tienden a ser crónicas, tienen la atención a hacer mayores tasas de complicaciones. Entonces, entre ellas tenemos una hepatitis crónica del 70 al 90% de los casos, mientras que una, de un 70% una hepatitis crónica activa o también la cirrosis en este caso. Así que ya progresa tanto y estos pacientes ya tienen que hacer un trasplante de hígado como les voy a mencionar más adelante. Entonces, hablando de datos, alrededor de 25.000 personas mueren por esta enfermedad hepática crónica y las cirrosis asociadas a hepatitis C. La infección con frecuencia va a producir un carcinoma hepatocelular y como pueden ver, el tratamiento es el interferón alfa o también el interferón vigilado de 180 microgramos subcutáneo una vez por semana o también la ribavirina. La prevención, de igual manera, me estás diciendo que la hepatitis C en este caso puede ser por vía parenteral. Entonces, en este caso siempre hacer tatuajes, evitar no las, evitar compartir, no evitar, no compartir las inyecciones así como también el dato que podemos adicionar es que en este caso no hay vacuna por ese tipo de hepatitis a diferencia de la hepatitis A y B que sí había vacuna. Entonces, en esta no hay vacuna. por lo tanto protegerse por otros medios, ¿no es cierto? Ahora, finalmente ya tenemos la hepatitis D y terminamos con la E. En la hepatitis D tenemos que es también llamado el antígeno delta y entonces la hepatitis y el tipo también muy igual que la C también es ARN. La mortalidad es muy baja de un 3 a 5% y usan la cubierta del virus de la hepatitis B como se puede ver acá, también tienen su cubierta y el modo de transmisión mayormente es este. Recuerden, siempre que les hablen de hepatitis D, chicos, siempre relacionen con la hepatitis B. ¿Saben por qué? Porque un paciente con hepatitis D no puede tener hepatitis D sin antes tener hepatitis B. Ya recuerden eso. un paciente tiene hepatitis D es porque también tiene hepatitis B. B y D. Entonces, esta hepatitis D es muy similar a la hepatitis B. Entonces, recuerden, ¿por qué transmisión era la más frecuente para la hepatitis B? Por parenteral y contacto íntimo, o sea, contacto sexual. Entonces, como les tengo acá, Mó de transmisión sexual, parenteral y si es parenteral también por drogas, por transfusiones, por diálisis. Entonces, como les menciono, este no puede multiplicar sin infectar a alguien a menos que la persona ya esté infectada por virus de la hepatitis B. Por eso es que su estrecha relación entre la hepatitis B y la hepatitis D. No olvidarse. Ahora, si hablamos de epidemiología, en este caso el periodo de incubación va a ser de 30 a 140 días. Muy similar a la hepatitis B que era entre 40 a 180 días. Entonces, eso tiene mayor incidencia en aquellas personas que se suministran transfusiones múltiples y también puede haber la característica de ser co-infectivo, o sea, que ocurre con la exposición de un individuo que es susceptible simultáneamente tanto al virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis D. Ahora, como se dice que de repente puede haber una superinfección, mayormente en un portador crónico de hepatitis B, o sea, por ejemplo, un paciente que ya tiene más de 6 meses que ya tiene una hepatitis B y no se ha curado, o sea, no se ha tratado y luego tiene y ahí mismo se superpone una hepatitis D. Entonces, ahí se denomina que hay una superinfección porque tiene ambas hepatitis B y la hepatitis D. Entonces, los síntomas de igual manera tenemos inclinicia, náuseas, vómitos, fatiga, dolor abdominal, pérdida del apetito, dolor articular y orina color oscuro, lo que se conoce como coluria, como pueden ver acá en esta imagen, miren, la orina bien cargada, bien oscurecida. Entonces, recordar, en este caso como estamos hablando de hepatitis D, recordar que diferencia la hepatitis C, la C era mayormente asintomática o con leve sintomatología y que la D se relaciona a la hepatitis B. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico en estos pacientes? Ya pues, también buscar sus antígenos en el hepatocito, por ejemplo, medir los anticuerpos que van a reaccionar, por ejemplo, IgG e IgM a tres semanas del contagio. El tratamiento va a ser la lamibudina o también la terapia de interferón alfa combinada con ribavirina, al igual que en el caso de la hepatitis C, también usaban la ribavirina. Y la prevención, de igual manera, no sé qué me estás diciendo, que la transmisión también es al igual que la B, que es para interal y por contacto íntimo, también evitar eso, ¿no? Por ejemplo, no donar sangre, órganos, tejidos o semen, también es seguro con protección, un aumento de uso de preservativos, vacunación también a personas susceptibles con virus de hepatitis B, porque recuerden, no hay D, sí, B. Entonces, vacunar contra el virus de hepatitis B y si evitamos el virus de hepatitis B, también vamos a evitar el virus de hepatitis D, D de dedo. Y siempre, ¿no? Siempre, ante una donación de sangre, siempre detectar anticuerpos de estos donantes. Finalmente, chicos, tenemos el virus de la hepatitis E. Este es el último, entonces, en este tenemos la familia es el epiviridae. En el caso, en este caso, el virus de transmisión, ¿no? Se va a diferenciar desde más que esta es entérica. Y de igual manera, igual que la, igual que la, este, que la D también tiene ARN, ¿no? Pero esta, al igual que la A, es sin cubierta. Entonces, recuerden, si la B y la D se asociaban, recuerden que la E es muy parecida a la A. ¿Y por qué? Porque tampoco tiene cubierta y también tiene el ARN. Por eso, es similar al virus de la hepatitis A en cuanto a su estructura. El periodo de incubación va a ser de 14 a 180 días. un poco más que las, que las que es, un poco más que las que he mencionado anteriormente, ¿no? Por no decir la, la que más dura su periodo de incubación. O sea, antes de que aprecian los síntomas. Entonces, la transmisión se va a encontrar mayormente en el incremento de personas y animales infectados con la hepatitis C. Porque, como les dije, si es que la E es similar a la hepatitis A, recuerden cuál era la transmisión del virus de la hepatitis A era fecal oral. Entonces, al ser similar, este virus de la hepatitis C también va a ser transmisión fecal oral. Por ejemplo, por consumir comida o agua contaminada. Mayormente, no mayormente, aquí no hay transmisión de persona a persona. que no. Simplemente es por contacto fecal oral, ya sea por agua o comida contaminada. De igual manera, tenemos un cuadro clínico, ytericia, náusea, dolor en hipocondro derecho, que ahí se encuentra en nuestro hígado, ¿no? Fiebre, baja, hepatomegalia, diarreas, prurito de artralgias y urticarias. Incluso un 0.5 a 3% de estos casos se presentan como una hepatitis aguda fulminante y más frecuente en mujeres embarazadas. Pero igual, el riesgo es relativo, ¿no? Es bajo, 0.5 a 3% no es mucho. Entonces, el diagnóstico, igual, ¿no? Determinar siempre los anticuerpos frente a estos antígenos. En este caso tenemos el IgM e IgG, en el cual el IgG, anti este virus, que es el virus hepatitis C, puede ser detectable hasta 14 años después de la infección. O sea, a pesar de que en este paciente ya de repente ya haya desaparecido de los síntomas, así haya pasado 14 años después de su, 14, 13, 12 años después de su infección, igual va a tener este, estos IgG antivirus hepatitis C positivos. Pueden creerlo hasta incluso 14 años después, o sea, imagínense. Y el tratamiento no son de soporte y, o sea, siempre se pone la hidratación, si es que hay dolor su, 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 hepatitis fulminante, como que sí puede haber, o sea, no es que no haya, sí también puede haber, ya en este caso es trasplante de hígado, ya no se puede hacer nada, simplemente es un trasplante. Entonces, a manera de resumen, a manera de las pepitas, lo que tienes que irte sabiendo sí o sí de acá, es cuáles van a ser las diferencias, ¿no? como las que te he mencionado a lo largo de toda la exposición. Entonces, vamos a empezar con el virus hepatitis A. Lo primero que tienes que saber, el antígeno, ¿no? ¿Qué antígeno se va a encontrar en nuestra sangre? ¿Qué es el antígeno del? Solamente tiene un antígeno, chicos, solo uno, antígeno de la hepatitis. Ah, ¿no es cierto? Entonces, ahora, después de cuánto tiempo, a partir de la, de la transmisión fecal oral, pueden aparecer los síntomas en un promedio de, 15 a 45 días. Les pregunto, ¿la hepatitis A llega a ser crónica? No. ¿Por qué? Porque dura menos de seis meses y se recupera en un promedio de ocho semanas. ¿No, chicos? Entonces, no va hacia la cronicidad. Siguiente, hepatitis B, no, la familia es el hepatnavirus. Tenemos que, ¿qué antígenos vamos a encontrar en sangre? Tenemos el antígeno de superficie que se encontraba en la, en la membrana, en su, en su envoltura de este, de este virus. Entonces, antígeno SD, superficie de la hepatitis B. ¿Qué más? Antígeno core, que se encontraba, ¿en dónde? En la núcleo cápside del virus de la hepatitis B. También el antígeno E, que viene a ser, este, viene a ser, les decía, secundario, ¿no? y va a ser producida y va a ser producida por el antígeno core, ¿ya? Entonces, antígeno E del virus de la hepatitis B. Así también tenemos, este, su genoma es ADN, ¿no? Recordar que la hepatitis B es el único que su genoma es ADN. El resto, todos son ARN. Todos son ARN, excepto el B. La incubación, a partir de que te infectas, en este caso ya sea por vía parentedal, por sangre de repente, por drogas intravenosas, de repente por sangre contaminada, o también por contactos sexuales, o sea, por las mucosas, por los fluidos. Entonces, tenemos que van a aparecer los síntomas después de 40 a 180 días. Cronicidad, sí, pero menos del 5%. Menos del 5%, pero sí puede ser cronicidad. Luego hablábamos del virus de la hepatitis C. de la familia Flavivirus. En este caso, solamente íbamos a encontrar los anticuerpos, ¿no? Frente a él. Entonces, ¿cómo se transmitía? De igual manera, en este caso, parenteral, después de 15 a 160 días. Y la cronicidad, acá sí iba a ser mucho mayor. Por eso, incluso aquí va a ser tanto provocando una cirrosis y el paciente puede llegar a hacer el trasplante de hígado, ¿no es cierto? En las formas crónicas. Entonces, en el más del 70%, nos puede causar una hepatitis crónica. Entonces, pregunta de examen, ¿cuál de todos los virus causa mayor cronicidad? Virus de la hepatitis C. Luego tenemos el virus de la hepatitis D, que les decía que no había D sin B, ¿no es cierto? No había D sin B. Entonces, ¿qué antígenos encontramos? El antígeno del virus de la hepatitis D y antígenos de superficie de quién? De la hepatitis B. ¿Y por qué vamos a encontrar antígenos de superficie B? Porque para que le dé, tiene que haber tenido la hepatitis B. Y la hepatitis B, teníamos los antígenos de superficie, que son estos, miren chicos, estos. Entonces, por medio de, entonces, como es muy similar a la B, también va a ser la vida de transmisión por el mismo lado, o sea, tanto para enterar como por contacto íntimo. Y la sintomatología aparecería después de 3 a 140 días, ¿no? Después de que se instaure la enfermedad. Y la co-infección viene a ser rara, pero la sobre-infección es constante. ¿Y por qué constante? Porque acá va a actuar tanto virus de la hepatitis D como virus de la hepatitis B. Y finalmente, tenemos el virus de la hepatitis E, ¿no? De alguna manera, la familia es epiviridae, también es ARN, y como les decía, el virus de la hepatitis E era muy similar a quién? Al virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque este virus tampoco tenía la envoltura y solo tenía su núcleo cápside y también porque la transmisión era al igual que la fecal oral. Una vez que se infecta, tienen que pasar de 14 a 180 días para que ocurra la sintomatología. Y en este caso, la cronicidad también solamente es rara, solo en sujetos que no son inmunocompetentes. O sea, en sujetos inmunodeprimidos. Pero igual que la A también es rara, pero en este caso no hay. La A no hay y en la hepatitis es muy rara. Y donde hay mayor cronicidad es la hepatitis C. Entonces, con esta tablita es básicamente el resumen de toda la exposición, ¿no? Con lo que tenemos que ir siempre en nuestra cabecita a los antígenos, cuánto tiempo debe pasar, la transmisión, si es que hace cronicidad, ¿no? Bien facilito. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la hepatitis crónica. Porque ya hablamos de las hepatitis agudas, ahora vamos a hablar de las crónicas. Entonces, de las crónicas va a ser hepatitis, itis, inflamación, epa, del hepatocito, que es la célula de nuestro hígado, o sea, inflamación del hígado, pero cuando es mayor a seis meses. Entonces, una hepatitis aguda que se perpetúa, sí puede desencadenar una hepatitis crónica, por ejemplo, la B y la C, ¿no? Aunque la B era menos del 5% de la cronicidad, pero en el caso de la C, era más del 70%, o sea, que la C es la que más frecuentemente causa cronicidad. Entonces, etiología, ¿qué causas pueden, ¿qué causas pueden causarnos? ¿Pueden causarnos esta hepatitis crónica? Tenemos alcohol, virus, autoinmunitario, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, fármacos y criptogénica, pero el día de hoy hemos venido a hablarle de los virus de la hepatitis. En este caso, los que causan mayormente es B y C, pero entre B y C mayormente la C, mayor del 70%, B, menor del 5%. Entonces, ¿qué características tenemos? Tenemos hepatitis crónica persistente, hepatitis crónica lobular y hepatitis crónica activa. Y a continuación, vamos a ver en qué se van a diferenciar cada una de ellas. Tenemos hepatitis crónica persistente. ¿Qué quiere decir acá? Que va a haber ese infiltrado inflamatorio, pero va a ser leve, que mayormente esta inflamación se va a dar en los tractos portales, mientras que la arquitectura lobular y la placa limitante van a estar conservadas. en conclusión, va a haber proceso inflamatorio leve donde van a haberse afectados los tractos portales y la arquitectura lobular se va a encontrar conservada. Entonces, solamente afecta los tractos portales. ¿Qué síntomas? De igual manera, anorexia, 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 síntomas generales mayormente, ¿no? artritis. También puede haber plomerulofritis, vasculitis. Y el examen físico tenemos el tema palmar, telangiectas, hepatomegalia, espenomegalia, hepatomegalia obviamente porque hay una inflamación, ¿no? Ese hígado se va a encontrar aumentada en tamaño. Y en el laboratorio, al igual, ¿no? Que también en las hepatitis agudas, hay un aumento de transaminasas porque hay un daño en nuestro hepatocito y aumento de bilirubinas. Y acá podemos ver, ¿no? una hepatitis crónica persistente en donde hay inflamación portal, como pueden ver acá. Entonces, esta, mayormente, esta persistente será después de que de una hepatitis crónica activa, ¿no? Que sea que, por ejemplo, la hepatitis C que ha ido más de seis meses, se ha instalado tanto que incluso puede ocasionar una cirrosis o insuficiencia hepática. Entonces, en esos pacientes el tratamiento solo se basa en observación y si el paciente se empieza a deteriorar, hay que hacer siempre su biopsia y el tratamiento es más sintomático. Bueno, tanto darle sus medicamentos para el dolor o también darle un buen soporte nutricional. Mientras, la hepatitis crónica lobular, como su mismo nombre lo dice, Lóbulo. ¿Afecta a quién? Al lóbulo. Entonces, también va a haber una inflamación, pero esta va a ser un poco más marcada a diferencia de la persistente que solamente había inflamatorio leve. Entonces, aquí empieza a aumentar un poco más y afecta ya a los lóbulos. Y además, también va a haber necrosis, pero aislada de los hepatocitos. O sea, ahí empiezan a afectarse nuestros hepatocitos, nuestras células de nuestro hígado. En este caso, también hay componente inflamatorio en el área portal, pero esta diferencia no progresa a cirrosis. Esta no progresa a cirrosis y tampoco no mata tan rápido al paciente. Los síntomas generales, fatiga, anorexia y laboratorio, aumento de transaminasas por daños a nuestro hepatocito. Y finalmente, tenemos la hepatitis crónica activa. A diferencia de la hepatitis crónica lobular, esta no progresa a cirrosis, la activa sí progresa a cirrosis. Entonces, acá ya va a afectar prácticamente a todo. Va a afectar áreas portales, pero mucho más extendidas. También va a haber un aumento de infiltrado de células inflamatorias como los linfocitos y también de las células plasmáticas. Asimismo, también va a haber una hepatitis periportal, necrosis, colapso y finalmente la fibrosis de ese hígado y por la consecuente la cirrosis. Todo ese hígado fibrosado que ya no cumple sus funciones normales. Entonces, los síntomas son malestar, fiebre, anorexia, entericia, citis, amenorrhea, glomerulonefritis, esteroiditis, vasculitis, Y el examen físico son las gictasias, hepatosperno-medales, circulación colateral, cefalopatía, incluso también el acné. En el laboratorio, de igual manera, como hay un daño en nuestros hepatocitos, incluso mucho más marcado, las transaminasas también se van a encontrar aumentadas. Asimismo, también la fosfatasa, la calina, también se va a encontrar elevada. La glutamiltransferasa también y las bilirubinas se van a encontrar bajas. El tratamiento, ya como ya es un paciente cirrótico, ya emergía, trasplante, ya no hay nada que hacer en este paciente. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Este es un hígado, trasplantando un hígado a este pacientito. Realmente, espero que hayan comprendido, no las características principales. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, en apasionados.med, más bien, disculparme porque tengo un examen y paso a retirarme. Cualquier pregunta que tenga, no se olviden de enviármelo por mensajitos en la bandeja de la cuenta, en apasionados.med. Asimismo, también, para los chicos de Perú, les comento que en nuestra cuenta de Instagram estamos realizando un sorteo a nivel nacional, a nivel de todos los departamentos del Perú. Estamos sorteando los premios que ven ahí, un libro de inmunología para ver todos los procesos infecciosos, todas las cascada inflamatoria, así mismo también un estuche de 15 reclutadores que es la colección completa de esta BiloBoss y también unos post-its, unos reclutadores pequeñitos y una regla importantes para nuestros resúmenes. Esto sería todo. Muchas gracias con todos, les agradezco y no se olviden, cualquier pregunta que tengan del tema de la exposición me la envían por mensajito a apasionados.med. Gracias con todos. Buenas noches con todos, muchas gracias de parte de CEPA y SACEMO se ve Trujillo, damos las gracias a todos por su tiempo y participación, gracias a la ponente Cristina por su excelente ponencia y gracias por todo.